¿Elisabeth Kader y Connie Garcés se enfrentan y se dicen de todo? ¿Quién tendrá la razón en este dilema? ¿Dónde se centra? En Don Day. Veamos en primera instancia las declaraciones de Elisabeth Kader. Yo nunca me he considerado la sombra, Diego tampoco, él sabe que no. Yo tengo un nombre fuera de acá, de Ecuador, y dentro de Ecuador también. La gente que quiere decir, ay, es que le digo que es la novia de Don Day, queriéndote ofender. Al contrario, yo sí soy la novia de Don Day, y la gente que me lo dice es porque tal vez ellos quisieran serlo, ¿no? En algún momento lo dijo Connie, ¿ah? Si lo dijo ella o lo dijo otra persona, para mí es lo mismo, yo creo que mi círculo es muy pequeño. Y si de ellos viene, sí me afecta, pero la gente extraña o fuera de mi círculo no me afecta en nada. ¿Había una distancia entre ustedes, con Connie? Yo creo que no tuvimos ningún tipo de relación, pero a ella le consta que yo fui muy sincera con ella, muy de frente, cuando le dije, no tengo afán de tener alguna afinidad contigo. No quiero ser tu amiga, no quiero tener ningún tipo de relación contigo. No quiero ser tu amiga. En algún momento, cuando ustedes tuvieron este careo, ella dijo, sí, Don Day no cree en ti. En ese momento, cuando ella me lo dijo, yo le creí. Mi error fue creer en ella. Ella estaba jugando estratégicamente, qué bueno que le funcionó. Ella estaba, le importaba más como toda esa polémica, y eso obviamente ya viene de farándula. ¿Un personaje o no? No sé si sea un personaje porque no la conozco realmente como es ella en la vida. ¿Y te interesa conocerla? No, sinceramente no. Yo siempre le dije a ella, yo creo que una persona que está en el pasado de mi novio, así ha sido algo sin importancia. Sin importancia. No es dentro de mis principios como compartir con una persona así. Pero si eres amiga de Samantha Gray. No, tampoco soy amiga de Samantha. Ninguna de las ex de Don Day podrían ser tus amigas. Bueno, Samantha sí fue ex. Connie no fue ex. Ella, es más, yo creo que si llega a hablar algo que no es cierto, ahí sí me gustaría, o sea, hacer la entrevista juntas. Porque yo todo lo que he dicho, sé que yo se lo he dicho en su cara. Procedamos a ver la respuesta de Corny Garcés. Usted dice que tiene un nombre en Salvador. Me alegro, pero no ganó la candidatura, ¿verdad? No. No ganaste la candidatura en tu país. Por algo debe de ser. Primero, tuvieron que pasar tres meses para tú responder. Nunca dije que tú eras la sombra de Don Day. Quien fue la pidaria consigo misma fuiste tú. Porque cuando cruzaste la puerta de desafío a la fama, dijiste, entro aquí a este reality para decir que tengo un nombre y que no soy la novia de él. Entonces, ¿esas no fueron tus palabras? Tú lo dijiste, no yo. Lo que yo te dije es que yo entendía lo que es borrarse el nombre de alguien. Porque con esa vinculación, que jamás he dicho que ha sido relación, jamás le he dado el título de novio a Diego Álvarez. Porque no lo ha sido. Soy yo la persona que no le doy el título. Así que, por favor, no te desubiques en tiempo y espacio. Ahora, eso de que digas que no eres novia, perdón, que no eres amiga de las ex de tu actual pareja, por favor, y con Mare Ceballos, a quien le mando un beso, por cierto. Entonces, aquí es cuando usamos ese doble discurso porque lo dijiste en desafío. No, es que yo no puedo ser amiga de una persona que tuvo algo en el pasado con mi pareja. ¿Qué pasó? ¿Nos desorientamos? ¿Te perdiste un poco en el espacio? Entonces, eso por otro lado. Yo nunca te echo de menos. Y lamento que no sepas recordar lo bueno que te dije. Porque cuando me paré al frente tuyo en un desafío, te dije que consideraba que tenías todo para brillar. Qué pena que solamente quieras sacar lo malo porque, ah, es que para ti la farándula sí se hace. Amarillista y sucia, palabras tuyas que tú utilizaste en un reto. Farándula que yo no manejo, farándula que yo no hago. Pero es que cada ladrón juzga por su condición. Si no soy importante, no me contestabas. En este caso, aquí me toca responderte porque es mi trabajo. Es todo lo que tengo que decir. Y como lo dije hace un momento, por respeto a mi compañero. Porque él te hace la nota y nada más. A mí nunca me han buscado para que yo hable de ti. Y cuando me han preguntado de ti, simplemente he dicho que no eres importante. En mi vida, en mi trabajo y no tengo que hablar de ti. Señor, te he mirado a los ojos. Amigos, yo honestamente siento, mira, que esta ha sido una discusión bastante castrante, ¿verdad? Porque una le dice, ay, porque ella quiere ser la sombra. No, que la sombra de Don Dino, que la otra de Sea. Porque yo soy la actual y tú fuiste la que. Eso es como un poquito grotesco también, pienso yo, ¿verdad? Pero no tengo ninguna opinión. O tal vez no quiero dar ninguna opinión al respecto. Porque primero esto se me hace como un poquito tan... Tan como ridículo. Y perdone usted, como que... Esto es como cuando la amante se pone a tirarle indirectas a la esposa. Mi amor, tú eres la amante y jamás vas a pasar de ahí. Y aún si pasaras de ahí, ¿qué te asegura? Que mañana no te van a hacer lo mismo que le hicieron a la esposa. Entonces como que es como algo como ridículo. Ustedes me entienden, como que yo digo, no, que la sombra. No, que tú desearías ser la sombra. Y tú quedas como que, en serio, en serio. Bueno, posiblemente usted sea contenido, usted sabe. Porque yo, de verdad, considero que Corny es una mujer demasiado inteligente. Demasiado astuta. Demasiado brillante. Como pa... Como pa... Ay, no. Y como que... O sea, a mí me da como pereza hablar de esto. Porque se me hace como que tan... Fétido. Como que tan... Que... Como que... Y perdónenme, de verdad, no quiero ofender a nadie. Porque sé que hay gente que se ofende por todo. Pero de verdad. O sea, como que... Bueno. Y será que... Ay, Dios mío. Es el comentario bien despectivo. No despectivo, pero bien inmoral. Yo voy a decir... Bueno, lo voy a decir. Y usted me dice... Disculpan. Realmente no es mi intención. A ofender o alarmar a nadie. Pero lo voy a decir. Como cuando la profesora dice de que... Ay, perdónenme. Pero voy a decir una mala... Una mala palabra. Voy a decir una grosería. Incompetentes. Inresponsables. Perdónenme. Voy a decir una grosería. No. Y netos es una grosería. Inresponsables. Inresponsables. Bueno. Pero... Lo voy a decir. De verdad, mire. Perdónenme. No es mi intención ofenderle. No piense... Ay, qué tipo de cristiano este que va a decir esa palabra. Pero será que Donday tiene la... Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, no. No, no, no. No, no. Nada, nada. Pero será que tiene la punta de... Yerda, ¡gagy-gagy-gagy! ¡Suscríbete!